Lo que sí amerita de muchísimos comentarios y análisis es la sorpresa que les tenemos. Es la entrevista exclusiva con uno de los protagonistas actuales de la coyuntura política y social venezolana. Me refiero al ministro, al general Rodríguez Torres. ¿Lo tenemos en línea? Buenas tardes, ¿me refieres a la vota tú? Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está usted? Muy bien, bien. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, usted siempre es bienvenido. Ministro, usted en este momento maneja un sinfín de informaciones, algunas de ellas evidentemente secretas, no entraremos en esos detalles ni mucho menos, pero sí es cierto que han habido a lo largo de estas últimas horas una serie de acciones por lo demás felices que han traído una vez más la calma, incluso en zonas álgidas como Chacao, como la Plaza de Altamira, donde lo vimos desayunando con la ministra Delsi, donde lo vimos sentado incluso en uno de los bancos de ahí de la Plaza de Altamira. Y quisiéramos realmente sus palabras y sus reflexiones para que el pueblo todo venezolano entienda en detalle cómo se ha llegado paulatinamente a este clima de paz, algunas veces coartadas por eventos, ¿no? Como los que vimos en Aragua, por ejemplo, o en Carabobo en las últimas horas. Bueno, sí, mira, realmente la tendencia general en el país es el retorno a la calma, a la normalidad, a la racionalidad. Aquí en Caracas el fuego que siempre mantuvimos ahí fue el que se desarrolló en la Plaza de Altamira, donde se hizo una gran cantidad de acciones vandálicas, de violencia, que salieron muchos funcionarios heridos, y bueno, siempre terminaban diciendo que es que la represión produce eso, ¿no? Pero la represión no creo que haya quemado todas las instalaciones que se quemaron ahí todos los vehículos. Después de que se tomó la Plaza de Altamira, se puso en orden la plaza, se le hizo mantenimiento a la plaza, inclusive con cuadrillas pertenecientes al municipio de Libertador, con apoyo del alcalde Jorge Rodríguez y de Jacqueline Faría. Se ordenó todo y en la tarde de hoy se le devolvió su plaza a la policía de Chacao, al alcalde de Chacao a través del jefe de la policía, del secretario de Seguridad Ciudadana, y al jefe de la policía del Estado Miranda, de manera que ellos no puedan decir que no tienen capacidad de accionar en el orden público, ya eso está todo ordenadito. Gracias a Dios, las últimas dos noches, los vecinos de Chacao que han ido a protestar en la plaza lo han hecho de manera cívica, de manera no violenta, y eso pues garantiza que se mantenga la paz y la tranquilidad en el municipio, y por eso hemos decidido retirar ya la guardia de la plaza y entregársela a las autoridades locales y regionales para que asuman su responsabilidad en ese espacio. Sin embargo, bueno, mientras ya en muchas ciudades las cosas están ya tranquilas y volvieron a la normalidad, tenemos todavía en el Táchira poco de mucha violencia, tanto así que hace un rato falleció por un tiro de arma, se presume que arma larga de fusil, la Guardia Nacional le pidió castillo, castillo, del destacamento de seguridad urbana de la Guardia Nacional destacado en San Cristóbal, durante unos hechos vandálicos que estaban tratando de hacer, o estaban haciendo en las instalaciones de la UNESA, y hicieron un disparo a este funcionario de la Guardia Nacional, ¿no? Esta es la primera noticia que tenemos que darle, informarle a la gente, y en segundo lugar, una noticia que queremos dar, para que sea a través de tu programa, que se escuche a todo el país, que el Tribunal Primero de Control del Estado Táchira, a través del Ministerio Público, solicitó una orden de captura contra el alcalde Daniel Ceballos. Ya el ciudadano Daniel Ceballos tiene su orden de captura por rebelión civil y agravillamiento, y ha sido practicada la captura por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, quien lo tiene ahora bajo control para la respectiva presentación ante el Tribunal. Entonces, bueno, esto es un acto de justicia ante un alcalde que no solamente dejó de cumplir las obligaciones que le impone la ley y que le impone la Constitución, sino que facilitó, apoyó toda la violencia irracional que desece a toda la ciudad de San Cristóbal. Entonces, ya que el ciudadano está puesto a orden de la autoridad y será en las próximas horas presentar a los tribunales correspondientes para iniciar el proceso de juicio. Ministro, lo vimos nosotros muy activo en Táchira. Incluso en una conversación que tuvimos previo a su viaje a Táchira, usted tenía muchísima esperanza de lograr a través de estas mesas de paz restablecer el orden. ¿Esta captura del ciudadano Ceballos, alcalde de San Cristóbal, a su parecer, será impactante en la restitución de la paz en Táchira y más específicamente en la ciudad de San Cristóbal? Bueno, usted cree que el camino para la paz es la justicia, ¿no? Así es. Y probablemente que deje de hacerse justicia. Y estoy seguro que la mayoría de las personas que viven en San Cristóbal, aún siendo opositores, están hastiados de violencia, de que no le recojan la basura, de que le destrocen los semáforos, de no poder circular por las avenidas. Y saben, ellos saben en el fondo, saben muy bien las implicaciones que tiene este ciudadano en esas actividades. Entonces, nosotros creemos que esta acción de los tribunales, porque es una acción de los tribunales y del Ministerio Público, va a sumarle mucho al tema de la paz y de la tranquilidad a la ciudad de San Cristóbal. Y también ahorita, hace poco, terminamos una reunión con el Presidente de la República, donde estaba el Gobernador del Táchira, varios ministros del Gabinete Económico, mis personas, estudiando una serie de solicitudes que salieron de las mesas de Diano donde se instalaron en San Cristóbal. En esas mesas salió prácticamente un programa para atacar de inmediato muchos de los problemas que tiene ahorita el Estado Táchira. y ya el Presidente aprobó una serie de recursos. Ahorita viene otra reunión para ordenar toda esta información y mañana, después de una reunión que habrá entre el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Agricultura y Tierra, la Gobernación y las personas, se le anunciará al Estado Táchira una cantidad de medidas, de recursos aprobados para iniciar obras que sabemos que los táchirenses están esperando. Ministro, el venezolano de a pie quiere saber de su propia boca cuál es el status quo de la violencia en estos momentos en el país. ¿Cuáles municipios persisten en la violencia? ¿Qué porcentaje? Porque no nos olvidemos que no se trata solamente de violencia en la calle, sino también de violencia mediática y quieren presentar a Venezuela cual si fuese un territorio lleno de violencia por todas partes. ¿Cuál es realmente el estatus de la violencia en estos momentos a nivel nacional? Bueno, tú sabes que Venezuela tiene 365 municipios, ¿no? De esos 365 municipios donde hemos tenido y se mantienen los focos ya con una violencia realmente subversiva porque hacen uso de armas de fuego, han matado funcionarios de los cuerpos de seguridad. Son el municipio San Diego en el estado de Carabobo y el municipio San Cristóbal, ¿no? Esos son los dos municipios de los 365 esos dos municipios y no es en todos los municipios porque hay que entender también esto para de manera de clarificar eso que tú estás preguntando ahí. En San Cristóbal se mantienen dos o tres focos duros en un sector de la parte este de la ciudad y en toda la gran zona metropolitana de Valencia solamente en un espacio pequeño del municipio San Diego donde se mantienen los reductos más violentos donde han hecho armas de fuego han hecho uso de las armas de fuego han hecho uso de armas contra los organismos de seguridad. Entonces, es muy poco ya los focos que quedan la violencia que queda y estamos seguros que con la aplicación de la justicia las cosas rápidamente irán volviendo a la normalidad. Ministro, abuso de su tiempo una ultimísima pregunta que realmente nos hemos nosotros hecho desde aquí desde cayendo y corriendo. Estamos esperando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en relación a algunos alcaldes entre ellos Scarano. Han habido llamamientos con una cierta fuerza por el mismísimo Tribunal Supremo de Justicia a alcaldes como el de Chacao como el de Baruta como el de Sucre como la alcaldesa de Maracaibo. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros vimos al General Rodríguez Torres al Ministro Rodríguez Torres por órdenes del Presidente de la República Nicolás Maduro recorrer todos los estados de Venezuela. Nosotros lo vimos a usted en primera persona aplicar el plan Patria Segura el Patrullaje Inteligente muchas de esas policías muchos de esos alcaldes con los cuales usted mismo estuvo reunido para garantizar la paz se prestaron aunque sea una minoría para guarimbas para cerrar calles para propiciar violencia. ¿Cuál será el futuro una vez mermado como está sucediendo la violencia del plan Patria Segura y todas estas medidas en pro de la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas? Ese plan ciertamente está afectado por la acción inicialmente de esos primeros 16 o 18 municipios donde hubo desarrollo de estas acciones violentas insurreccionales. Eso indudablemente obligó al retiro de las unidades se trastocó el tema del Patrullaje Inteligente hubo que hacer concentración de fuerza en otros sitios en fin ese plan en este momento no está funcionando a cabalidad por efecto de estos señores violentos. Sin embargo ya estamos retomando las acciones para que se reactive el Patrullaje Inteligente los corredores seguros los bloques de búsqueda y captura ya lo hicimos en el estado de Suátegui porque tendremos que darle otra vez la vuelta al país entonces ya nos reunimos con todos los jeces policiales le hicimos una advertencia a algunas policías municipales que han sido negligentes en el uso de sus atribuciones para el orden público y ya en el estado de Suátegui se hizo la revisión y el relanzamiento del Patrullaje Inteligente inclusive con la dotación de 180 nuevas unidades vehiculares para el Patrullaje en Caracas a finalizar esta semana podemos o principio de la otra vamos a ver dependiendo de cómo se desarrollan las cosas hacer una reunión con todos los jeces policiales para relanzar otra vez aquí o relanzar no reiniciar la actividad de Patrullaje Inteligente en toda la Gran Caracas que ya está diseñada fue lanzada y participaron todos los alcaldes de oposición de gobierno eso lo vamos a relanzar porque ese es nuestro trabajo en vez de estar quemando calle en vez de estar incendiando calle regando aceite poniendo medio listo nuestro trabajo es proteger a la ciudadanía y seguir desarrollando un plan que el año pasado a pesar de ser sus primeros meses de vida dio muy buenos resultados en la reducción de los índices delictivos Ministro bueno le agradecemos sobremanera haber escogido nuestro espacio para lanzar tubazos como estos informaciones de este impacto ¿no? de este impacto usted es el Ministro nada más y nada menos que de interior justicia y paz justicia y paz sin duda alguna los dos temas que desde hace ya un mes están en el tapete a nivel nacional e internacional ¿alguna palabra que usted le quiera dar a los venezolanos y las venezolanas que lo están escuchando? sí, bueno ya para cerrar primero agradecerte la oportunidad de informar a los venezolanos por esta vida que estamos con un programa con una altísima audiencia y con una gran calidad informativa y en segundo lugar ya para cerrar un mensaje a todos los venezolanos mire el odio ese es el veneno más poderoso y peligroso que puede inocularse una sociedad tenemos que combatir a todos todos tenemos que combatir juntos el odio entre venezolanos tenemos que hacer que prevalezca el amor el respeto para que podamos realmente darle profundidad y fuerza a la estructura de la paz en Venezuela muchas gracias y saludos a todos los venezolanos muchísimas gracias a ustedes querido ministro general y sobre todo y más que todo amigo Rodríguez Torres bueno venezolanos y venezolanos a todos los venezolanos